Y Metro, Instituto Boliviano de Metrología, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Nosotros estamos en Santa Cruz hace más de 25 años y en el país estamos hace más de cerca de 40 años. Es una empresa que en esencia garantiza al consumidor que lleva lo que está pagando. Porque nosotros certificamos todo lo que es longitud, todo lo que es masa, todo lo que es tiempo, todo lo que es corriente eléctrica, temperatura, inclusive cantidad de sustancia de los compuestos que tienen los productos e intensidad luminosa. Por dar un ejemplo, si usted va a un surtidor puede estar seguro de que está funcionando porque Inmetro ha certificado. Servicio que recibe el agricultor por almacenaje, por humedad, por calidad, por tiempo, por limpieza que se da en los silos de mantenimiento de grano, tienen que estar certificados, tanto su balanza como su medidor de humedad. Si no están certificados, corren el riesgo de que el producto que han dejado en almacenaje, cuando sea retirado, de repente no sea el mismo. Entonces nosotros como Inmetro tenemos la legalidad y la legitimidad, porque somos parte del Estado, en prestar este servicio para satisfacción de los clientes, tanto, vuelvo a repetir, demandantes como oferentes. En Inmetro tenemos dos tipos de clientes, unos que son los obligatorios y otros que son los voluntarios. Los obligatorios son aquellos cuales no pueden hacer negocios si Inmetro no los certifica, por decirle combustible, por decirle bebida o por decirle balance. Sin embargo, el sector de agroquímicos son voluntarios. Todos aquellos proveedores de agroquímicos que quieran tener la garantía de que realmente su cliente va a volver a comprar porque están comprando por lo que están pagando, tienen que acudir a las oficinas de Inmetro y solicitar los servicios. De esa manera, a cualquier cliente que recurra por algún producto agroquímico que necesite, ellos pueden ostentar la certificación de Inmetro, lo que le da garantía al cliente de que está llevando el producto que dicen que están vendiendo. Estamos en Santa Cruz, entre Alemana y Mutualista, en la calle Combate Bella Flor, una cuadra al norte del tercer anillo externo. Tenemos el teléfono 726-010-71, que pueden dirigirse directamente con la dirección regional o pedir alguna otra información. Podemos visitar, lo hacemos con gusto a aquellos clientes que necesiten de la presencia física o sencillamente podemos dirigirnos por correo. Es obligación nuestra servir al cliente para que pueda tener un mejor servicio con sus demandantes de los productos.